Arrancó, Puerto Rico gana disfrutar del público que está aquí en el estudio, ¿dónde están los seniors? Señoras y señores, aquí está Alex DJ. Viene, 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 vamos arriba muchachos, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Puerto Rico. No, maestro. Estamos en vivo. Sí. Vamos arriba, vamos arriba, estamos en vivo, estamos en vivo. La vida buena. ¿Cómo? ¿Cómo? La vida buena, la vida buena, dice. Dile. Muchas, muchas, muchas cosas buenas. Vamos arriba, dice. Eh, 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 la vida buena. Vamos arriba. Muchas, muchas, muchas cosas buenas. Vamos a bailar, viene, vamos a bailar, que estamos gozando, vamos arriba. Vale, vale, vale. Ivana. 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 Llego Ivana. Está verde. Llego Ivana. Iba, iba. Cabezudo. 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 Dale duro. Con mucho swing. Dale duro. Mucho swing. Swing, swing. Llego el Pepe. Llego Pepe. Llego el Pepe. Está roto. El hijo, el jefe. Está roto. El jefe. Vamos, vamos. Estefaní, Estefaní, Estefaní. Estefan. Con mucho swing. Estefan. Que tiene verde. Estefan. Con mucho verde. Verde. Llego Adolfo. 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 Está peladito. 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 Ahí. Adolfo, dale ahí, dale Adolfo. Llego dos horas ahí. Dale ahí. Dale Adolfo, dale Adolfo. Baila, 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 baila. Baila, baila, baila. Enséñale Tamara. Enséñale Tamara. Enséñale. Mira Jason, enséñale aquí a todo el mundo. Ve acá Jason, enséñale ahí que hay swing allá. Llego Jason, llego Jason. Digo que te vea 얘기 y diga que bien baila mi hijo. Juega Jens, véname Jens. Juega Jedy. Juega Jedy. Juega Jedy. Aprieta, aprieta. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí. Juega Jedy. Señoras y señores, este Puerto Rico gana el programa del pueblo y estamos activos. Estamos activos. Vamos a hacer más bien. Mira, mi amigo, hoy es un programa que no se puede perder. Usted tiene que quedarse ahí porque va a ganar desde su casa. Además, va a disfrutar de un súper programazo. Hoy sigue las clases graduandas. Atención, todos los graduandos tienen que quedarse ahí porque hoy siguen las clases graduandas por ¿Qué? ¡Mil dólares! ¡Mil dólares! ¡Son buenos! En lo más que saben, juegan con nosotros en el canto si puede. Ya me invito, vamos a disfrutar, a pasarla bien. Vienen los refranes, que a mí me encantan los refranes. Usted aprende, se divierte y se ríe. Y hoy es el último duelo del Open Talent Show. Antes de la gran final por ese carro que ya es el lunes. Adolfo, el lunes. El lunes se va. El lunes se va el carro, Jadie. Se va el lunes. ¿De quién será? Esa es la pregunta. Gracias a Café Oro de Puerto Rico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasa? El lunes se va el carro. El lunes se van los mil para los estudiantes. Sí. El carro se lo milla. Y el miércoles. Y el miércoles. Arrancamos con 10 mil en Sabelo Todo. Yantre. 10 mil dólares. La vara alta, alta, alta. 10 mil dólares. Pero no termina ahí. ¿Qué pasó? Vamos. 10 mil en el Talent Show. ¿En el Talent Show? ¿10 mil dólares? Me tengo fe. Tienes fe. Eso es guajo. Mucho, mucho dinero, mis amigos. Hoy usted tiene que estar pendiente porque vengo ya, me invito también con llamadas telefónicas que usted puede ganar desde su casa. Pero ahora, vamos a reírnos lo que usted quiere venir a pasarla bien estas dos horas en vivo. Vamos para el canto si puede, Jadie. Así me invito a ella. Están los tres participantes listos. Señoras y señores, 200 dólares gracias a Nook University. Mira, tú que me estás viendo, llegó el verano y con el sol y el calor, pero también llegó el momento para adelantar tu carrera universitaria. Te tengo buenas noticias. Puedes hacerlo en Nook University. Allí puedes estudiar un grado asociado, bachillerato o maestría en uno de sus seis recintos alrededor de la isla. Y ahora cuentan con una nueva escuela de psicología en adicional a la de la enfermería, salud, administración, justicia criminal y tecnología. Es tu momento que nada te detenga. Las clases comienzan en julio. Llama ahora al 787-589-8227 o consulta nook.edu. Y en nuestras redes sociales bajo Nook University, voy a ti. Bueno, ya estamos listos, preparados. Tengo los tres participantes con nosotros. Mi manita, Janiel, vaya al micrófono. ¿Cómo está? Vaya ahí al micrófono. ¿De qué pueblo viene, Janiel? De Sidra. ¿De Sidra? Muy bien. ¿Y anda con la clase de graduanda? Sí. Están por ahí. Mire, Janiel. Directly, directly. Mire, Janiel. ¿Usted ha cantado ahí en Sidra ya? ¿En algún chinchorro ahí en Sidra? ¿Ha cantado en la escuela? Cuénteme. ¿En su casa? Solamente cuando me baño en la ducha. ¿En la ducha? ¿Y a la novia la ha cantado de vez en cuando? A veces. A veces. Muy bien. Bueno, Janiel, bienvenido. Y por aquí tengo a otro pana por acá. ¿Su nombre, mi pana? Miguel. Miguel, ¿de dónde usted viene? Yabucoa. De Yabucoa. La gente de Yabucoa. Bien, vamos para Yabucoa. Vamos para allá. ¿Cuál es la playa chévere allá en Yabucoa? Está el Cocala allá que se surfea. Santa Lucía. Está allá bien chévere. Está la gozadera para allá, para Yabucoa. Es mucho chinchorro, que se pasa bien. Sí, se pasa bien. Y se baila mucha bachata y un chazarse reggaetón. Muy bien. Bienvenido, Miguel. Y por acá tengo a otros pana. ¿Tu nombre? Guillermo. Guillermo. Guillermo, ¿usted viene también de? De Calle. De Calle. Muy bien. Bueno, muchachos. El primero que llegue a tres canciones, el primero que llegue a tres canciones, se lleva 200 dólares. Importante. Cuando salga la canción, el primero que levante la mano es el que tiene la oportunidad de venir al frente. Si usted no levanta la mano, no tiene oportunidad. El primero que levante la mano, viene al frente. Producción me dice quién es el que levanta la mano, le damos la oportunidad y el que llegue a tres se lleva 200 dólares, que son buenísimos. ¿Está bien? Ok. ¿Preparado? A la cuenta de tres, maestro. Nos fuimos 200 dólares ya. Daniel. Bien. Súbalo. ¡Oh, oh, oh! ¡Adi, ya, qué! Súmele mamos pa' que mi gata prenda los motores. Súmele mamos pa' que mi gata prenda los motores. Súmele mamos pa' que mi gata prenda los motores. Se me pare que lo que viene pa' que le rey. ¡Duro! ¡Duro! Ella sale a vacilar duro, pero porque ella sale a vacilar duro Mi gata no quiere janguear porque a ella le gusta la gasolina Dale más gasolina, como le encanta la gasolina Dame más gasolina Dame más gasolina, como le encanta la gasolina Dame más gasolina No discrimina, no se pierde en mi party de martesina Se acicala hasta para esquina, está tan buena que hasta la sombra le combina Asesina, me domina Limocina, cadrenalina Reggaeton en la cocina A ella le gusta la gasolina Dale más Como le encanta la gasolina Dale, dale A ella le gusta la gasolina Como le encanta la gasolina Prenda los motores, no te mejore Pundo, punto, punto, Miguel Eso es, eso es, muy bien mi amigo Tiene uno Súbole mambo para que mi gata aprenda los motores Súbole mambo para que mi gata aprenda los motores Ahí está, muy bien, ya tiene uno Miguel, ¿qué pasó? Guillermo Fue adelante el hombre Ok, vamos bien Bueno Primero que llega a 13 Lleva 200 dólares Que son buenísimos Vámonos 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 No fui yo maestro Que es porque un hombre le pagó mal El sentimiento es sentimental Dice que por otro mal no llora Y dice Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Sufrando que ahora se puede amar Dice por nada Yo nada Ahora soy una chica mala Jara, jara Ey yo Ella, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Más de rumba Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tusa Punta, 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 punta ¿Cómo va a hacer? Yantre Miguel, ven acá Miguel, nos están comiendo los dulces aquí ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Te gusta el reggaetón? ¿Qué es lo que te gusta a ti? Para saber Bueno, reggaetón ¿Reggaetón? Mira, rayos, vamos a ver Dale para allá Mis manas Guillermo ¿Y a ti qué es lo que te gusta a ti? De todo De todo De todo Sí, pero se sabe todas las canciones ¿Ah? Se sabe todas las canciones Oye, parece que trabaja en la radio Bueno Preparado, muchachos El primero que llegue a tres se lleva Miguel Pendiente La mano arriba Guillermo Pendiente 200 dólares Gracias a nuestra buena gente De Nuke University, Jaden Así me invito a ella Vamos a ver Preparado, muchachos Ya Control Oh Toda la hora lo trago Demasiado Papá 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 Llegué del timón Quemaba el sol Oh Peleando y yo pidiendo cama porque me te va rebatando la cabeza Y dice Dale vieja dale Tráeme una botella de soda grande Cuando me pique el hambre Dale vieja dale Tráeme una botella de soda grande Y hablame tipo 12 o 34 o miques el hambre ¿Va bien? Punto puuto Me dijo Jaycee que se merece el puntorese Se merece el punto Jaycee Está machucajito Está machucajito, machucajito Bueno Vamos Miguel ¿Qué es eso? Está dos a uno Dos el primero Y uno el tercero Exacto Daniel tiene dos Y Guillermo tiene uno Y Miguel que está en el medio Está en coca Está en coca Se parecen las camisas Ah, ok Dale Ok Ahora sí Daniel tiene dos Preparado Los fui yo maestro Oh Es corria de la vida Mal hecho Infra humano Maldita esa bandija Dale pa' atrás Ave María Dale pa' atrás Ave María Está venando a Es que está mal Entonces tira un frontel atrás Que se llama tatín Que está más cruzado también No sé si hacerle Es mejor caso hacerle tatíbo Ok Dale Los fui yo maestro Uf Duro ¿Quién es Miguel? Atrévete Atrévete Dale Venga Salió Salió Por fin Todavía 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 Y ahora Atrévete Atrévete Escápate Escápate A retratarte Prendete 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 como Como un lighter Strip fighter Enciclopedia Que te voy a inyectar Con la bacteria Dice Ya sé ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que va a explotar Como palestino Yo sé que a ti te gusta el pop rock Ay bendito sea Dios Debajo de la falda Como un sumar Ritmo latino Ya tú sabes Que estamos ríos De agua y baná Yo sé Que yo tú también Yo quiero consumir Ay Dios mío Dale para otra vez Ay señor ¿Qué es eso? Pero qué Pero qué es eso? Ay Dios mío Y ese es que le gustaba El reggaetón Miguel ¿Qué pasa? Miguel ¿Qué dice el público? ¿Se lo damos? Yo creo que la cantó Le vamos a dar el punto Tiene el punto Tiene el punto Eso La cantó La cantó Canto un cantito Dale Bueno Daniel tiene dos Miguel tiene uno Y Guillermo tiene uno Vamos a ver 200 dólares en juego Cuando quieran Fácil Para bailar Para bailar La bamba Se necesita Llegó Daniel Viene, viene Ay Dios mío Ay Dios mío Vaya de arriba Yo no soy marinero Dile Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Ayúdalo señor celestial B freely Bole Bole Ay la bamba Baila, baila, baila Ay la bamba Baila, baila Baila, baila Baila, baila Para bailar La bamba Se necesita una poca de gracia como es para una poca de gracia para mí y gracias a dios también hay felicidad de los muchachos oye adolfo estuvo más adicto estuvo complicado estuvo complicado estoy contento estás contento este sábado este sábado vamos para patillas atención ya buscaba una patilla rollo ya buscó a todo eso mire puerto rico gana mira ponme la gráfica por ahí puerto rico gana el show va a estar este sábado en patillas a las 6 de la tarde mira el show de puerto rico gana en el cuarto cuarta feria artesanal del gobierno municipal de patilla gracias a su alcaldesa van a ver un montón de actividades desde las 12 del mediodía y el show de puerto rico gana va a estar a las 6 de la tarde eso va a ser en la plaza pública si en la plaza pública de patilla venga con nosotros tenemos el show en tarima y tenemos premios en efectivo va a estar llevamos premios en efectivo y vamos a estar mira vamos a pasar la espectacular a el parking del terminal de carros públicos de patilla en el parking el estacionamiento de terminal de carros públicos en patilla la actividad en la cuarta feria artesanal el show de puerto rico gana a las 6 en punto acordate que en estos tour que estamos haciendo nos vamos turnando y ahora te toca llevarme vos a mí sí voy a estar en fajardo o que se va a buscar nos vamos para patilla eso está está bien después tengo que hacer unas cositas en arecibo y regresa y lo mejor de todo adolfo que este es este sábado además del dinero que llevamos en efectivo vamos a llevar el doble del dinero porque el casino metro me duplicó los chavos y la gente que compita con nosotros le vamos a llevar dinero en efectivo para que juegue y los que ganen pues ganan dinero en efectivo así que este sábado y mael de casino metro vamos para allá así que este sábado patilla nos vemos a las 6 de la tarde puerto rico gana el show y ahora me encanta este juego nos vamos con los refranes estamos listos nos vamos con nuestra buena gente de m m m mira si vas a cumplir 65 oriéntate sobre tus opciones de médica en advantage mira bien antes de escoger compadre y verás que m m m te da más para cuidarte en esta nueva etapa de tu vida más de 20 años como expertos en medicare advantage más beneficios y servicios innovadores y 4.5 estrellas de un total de 5 en calidad de cuidado de salud por eso m m m es el plan con más afiliados en puerto rico infórmate antes de escoger llama a m m m m al 1 8 3 3 6 4 7 9 5 5 5 y oriéntate o accede a www.mmmpr.com mm caminamos juntos yo tengo aquí los refranes alicia cómo está buenas noches vaya allá el micrófono venga para acá cómo está todo bien gracias de dónde nos visita de san juan de san juan mire mi amiga yo tengo los refranes yo digo la primera parte del refrán y entonces si usted se la sabe me dice la otra parte si no me la sabe me dice el paso está bien va a tener un minuto para decirme todos los refranes que usted pueda ok preparada y como no ok mi amiga comenzamos juegue con nosotros en su casa juego de refranes 200 dólares alicia ya la juventud del viejo paso próxima mira la ley entra por por la casa correcto próxima la luna no es de queso ni paso próxima la luz de adelante es la calumbra correcto próxima la mona aunque se vista de seda mona se queda correcto mira la muerte es lo único seguro en la vida correcto próxima mira la muerte no no perdona no próxima dice la práctica hace al monje correcto próximo mira la ropa sucia se lava en casa correcto próximo nena la soga siempre parte por lo más finito eso es correcto sí muy bien próxima la suerte de la fea esto la desea la linda la desea correcto próxima hasta ahí muy bien gracias alicia pase por ahí lo hice muy bien bueno vamos para la próxima venga para acá edward me para edward cómo está que bueno coge el micrófono de dónde viene edward de san juan de san juan con quien anda por ahí ando solito anda solito edward lo mismo para usted yo le digo la primera parte del refrán y si se la sabe me la dice si no me dice paso muchos pasos va a decir muchos pasos mire va a tener un minuto para jugar con nosotros está bien ok oye edward todo esto todo esto refrán no se lo sabe de chiquito uno de sus conscientes de cuando una nene está recordando todos estos refranes que se lo comenzamos un minuto quiero que todo el mundo juegue en su casa con mi amigo edward tengo 200 dólares gracias a nuestra buena gente de m m m comenzamos ya le dieron gato con liebre correcto próxima le espantaron el ángel paso próxima mira se le pido le pide permiso un pie para mover el otro correcto próximo le puso el dedo en la llaga correcto mira eso le sacan punta paso próxima llegó el momento de paso próxima lo bueno coge tiempo no próxima oye lo cortes correcto muy bien nena lo dice y correcto próximo lo mejor que hizo dios un día atrás de otro correcto lo poquito agrada correcto lo prometido correcto lo que bien se aprende hasta ahí muy bien pase por ahí edward vamos a ver me queda por ahí una participante venga para acá mi amiga marisa venga para acá de dónde viene marisa ella buscó a mire marisa lo mismo para usted va a tener un minuto está bien ok comenzamos mi amigo juega en su casa los refranes ya no es sucia es el agua para para paso no es lo mismo con violín paso no es lo mismo decir no es tan fiero el león paso para tanto difícil dice no hay mal que por bien no venga correcto no hay peor ciego que el que no quiere ver correcto no hay peor cuña paso próxima no hay peor gestión que la que no se hace correcto correcto no hay que ser caballo para hacer de carrera próxima no no lo salvan ni no próxima no por mucho madrugar amanece más temprano correcto no puede tapar el cielo con la mano no se pierde ni un bautizo de muñeca correcto no sólo hay que ser bueno próximo no son todos los que están muy bien marisa pase por ahí bueno alicia y edward venga para acá alicia y edward venga para acá un empate 100 y 100 los dos son ganadores se llevan los 100 y 100 dólares gracias a m m m mucha felicidad de mi pana alicia mis amigos tienen que quedarse ahí porque vengo ya lo próximo venimos con el open talent show el saberlo todo queda de ahí que estamos en vivo vengo ya esto puerto rico gana los Gracias.